Llegó el momento de agradecerles a nuestros héroes, por eso la Dirección de Víctimas y Memoria Histórica de la Armada Nacional adelanta la campaña Plan Padrino, la cual consiste en que en esta Navidad le envíes un detalle a ese hijo o esposa de un héroe caído por el cumplimiento del deber o un héroe herido por causa del conflicto armado. Por eso hoy con ese detalle queremos decirles gracias por haber entregado lo más preciado de un ser humano, que es su vida por el cumplimiento del deber. Nos puedes contactar a través de nuestro número telefónico 312-351-9865 o al correo electrónico víctimasmilitares.arroba.mil.co